Vale, vale, pero entonces Este, o sea, estaba hablando de este viernes A ver, supongo que sí O sea, tampoco tengo mucha historia Claro, o sea, piensa que en mi cabeza Mi idea era pinchar en Abril por primera vez, Marzo-Abril Cuando los de Los de la bodelo, claro, claro, es que no te puedo decir Que no, ya está, meterlo en el cartel y a tomar por culo Tío, ya está, vale, pues ya está Subiré el jueves, un día antes Y hacernos por lo menos la prueba de sonido Y aunque sea toquete un poco con la CDJ, tío Porque ya te digo, es que estoy pinchando con la Con la que me he pillado ahora, ¿sabes? Es que no tengo con la CDJ en mi vida Vale, pues ya está, quedamos en eso, tío, venga Que ya está, que salga, que tendrá que salir Venga, chao, chao ¡Oh! No me lo puedo creer Vale, este vídeo debería estar previsto O estaba previsto para dentro de dos meses Pero acabo de recibir una llamada En la que pinchó en cuatro días Básicamente yo tenía previsto pinchar en Abril En una rada en Galicia Por primera vez en mi vida Ya que, bueno, no llevo tanto tiempo realmente Pinchando bien, preparando sesiones O haciendo todo de una forma profesional Los que me sigáis en Twitch sabéis que desde hace Cosa de medio añito y así Estoy muy metido con el tema de la música Es algo que me apasiona más de lo que me esperaba Pero sobre todo llevo medio añito produciendo Que es algo que me encanta Tanto como en su forma de crear Llevo editando muchos años Estaba claro que si me apasionaba la música Iba a acabar produciendo música Lo que orgánicamente lleva a pinchar Algo que también estaba maquinando muy poquito a poco Porque realmente pinchar bien no es nada fácil Es por eso por lo que tenía calculado pinchar En dos, tres mesescitos En un momento en el que yo me hubiese fino Pero me han ofrecido pinchar ese viernes Y no podía decir que no Así que dicho esto Acompañadme a esta experiencia Martes 23 de enero Día clave en esta fase Ha llegado el día del cambio Esta mesita de DJ400 Que me lleva acompañando desde 2019 o 2020 Mesa con la que aprendí las cosas básicas de la mezcla Mesa con la que la mayoría del tiempo he estado usando el SYNC Simplemente porque pinchaba por gusto y placer También con esta mesa aprendí a pinchar oído lógicamente XDJRR Dejamos de lado el pinchar con un ordenador Me he pillado esta mesa todo en uno Es de las más baratas De las más asequibles que hay todo en uno Ya que las siguientes son la RX2 y RX3 Que como veis por lo general tiene más opciones Esta me ha salido por 1050 euros de segunda mano Y la RX3 son 2000 pavos Entonces hay mucha diferencia Esta ni siquiera tiene cuatro canales Así que no me merecía la pena Para quien no entienda con cuatro canales Me refiero a que se puede pinchar con cuatro canciones a la vez Aquí como veis hay una, dos Y si nos vamos a la XZ Esta si tiene cuatro canales Esto es lo más parecido a una CDJ A las mesas con las que se pinchan en clubes Pero en modo compacto Es más, en muchos clubes se pincha con esta también Siempre he tenido la duda De si un DJ se preparaba la sesión siempre O si simplemente analizaba la pista de baile Analizaba cómo estaba la gente Cómo estaba el ambiente Analizaba el DJ que había pinchado antes que él Y teniendo en cuenta todo esto Seleccionaba los temas Y por lo que tengo entendido Se pueden hacer de las dos formas Creo que por lo menos al principio Voy a prepararme el set tranquilamente Ya no solo para ir un poquito más tranquilo Sino para disfrutar más Noche antes de la salida a Urense Mañana no es el día Mañana es jueves El día de pinchar es el viernes Pero mañana os cuento por qué voy un día antes Todo el set listo Última vez que voy a pinchar el set Aquí en casa Con cronómetro para saber un poco timings Ya que tenemos una hora y veinte por cabeza Aparte vamos a hacer como un B2B Ya un poco más aleatorio Pero bueno, mi sesión como tal va a ser una hora y veinte Así que me dispongo a dar el último train en casa Tranquilo Y que sea lo que Dios quiera Os quiero señores Nos vemos mañana por el norte de España Siempre he tenido el hype de subirme a una furgoneta Me encantan las furgonetas Esto se oye Y ahora vamos escuchando a Mana Me encanta Vámonos ¡Vámonos! ¡Aurense, señores! Bienvenidos a mi humilde morada durante estos dos días Me encanta porque el que nos ha alquilado el piso Fijaos lo que nos ha dejado de detallitos Sí, 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 sí Vinito blanco, sí, señor La fiesta es mañana, pero bueno Supongo que habrá que empezar la perdida un poquito antes La cocino por aquí Saloncito, mesita, comedor Tu telecita Y mi habitación Ahí duerme el Julián Que toda esta cama se pliega Y después hacia arriba Está muy bonito, tío Aquí esto para tumbarte y estar tranquilito Aquí igual para cogar cosas Luz ahí con vistitas a la catedral Es la catedral, ¿no, Dakal? Y ¡Fua! ¡Qué bien, tío! ¡Qué gusto! ¿Cómo se nota la diferencia de respirar aquí A respirar en Madrid, tío? Se nota mucho más puro Mucho más limpio Al final es una ciudad pero está rodeada de mucho verde No hay tanta gente, no hay tantos coches Se nota muchísimo, tío Y ahora rotilla por las oficinas de Dame a Prés París Nunca he estado, tío Siempre lo he visto en todas las llamadas que hemos hecho En millones de pesetillas, pero Momento histórico Momento histórico, tío ¿Cómo estás, mané, tío? ¿Burrando un poquito o qué? No me lo puedo creer El puto juego, tío Esto increíble, ¿eh? Bueno, eso es nada precioso Un bloque de cemento que encontré por la calle ¡Qué guapo, tío! Sí, justo vi la forma y dije ¡Buah! Me encanta para apoyar, yo qué sé, los vasos Es increíble Este sitio me mola mucho, ¿eh? Este spot es increíble Vamos a entrar en un sitio random de Orense a comernos un bocata Madre del señor Pero es que este Madre del señor Estamos en la prueba de sonido CDJ, Nexus 2000 Bueno, después de hacer la prueba de sonido Estamos aquí enseñando a Dakal a pinchar Le estoy enseñando a sincronizar con el oído ¿Cómo hacerlo? Aquí liado Como vemos todavía no lo tiene Pero bueno Es un proceso difícil Cuando lo haces las primeras veces Raya muchísimo Pero bueno, práctica pura No hay más No hay huevo, ¿eh? No hay huevo Hostia Sube otro aquí Ah, pero no ha subido el fader, bro Ah, vale, vale No existe canción Buenos días señores ¿Cómo estáis? Ha llegado el día oficial He vuelto al garaje Al coche A recoger La Camarita Para que visteis el vídeo de Punta Cana Vídeo que mucha gente le moló Y que mucha gente me repita que haga vlogs con esto Pero señores El algoritmo de YouTube Capta la calidad Entonces cuando es una calidad de mierda Pues no lo enseña Así que nada Hace vídeo con el puto iPhone Lo bueno es que puedo jugar con las dos cámaras Así que Ahora sí que sí Nos vamos De vuelta a los dos mil ¿Sabes cómo te lo comparto yo a ti? ¿Cómo puedo hacer? Digo El gasoplón De la preparia Joder Vamos Un bañito ahora, ¿eh? Un bañito, ¿no? 0,5 hamburguesas por hora Tírale cero Tiro de uno También Mateo Bueno, la tela es de segundo Claro ¡Fuuu! ¿Es el tamaño de la Verus? ¡Qué locura, no! Verus, ponte al lado, tío Pégate ahí Sí, el tamaño Ya, ponte todo, Verus Pero a mucha vergüenza Es decir, que si abres Vas a trucar Va a sonar la alarma 100% Si no cambio las pilas a tiempo Para desactivarlo con esta llave Ponte el agua Y pitra 3, 2, 1 Hay una cámara allí, tío No, tiene tornillo ¡Fuuu! ¡No! Bueno, pero en teoría No he escuchado nada, ¿no? No Porque es silenciosa El otro día eso no Sin avisar, ¿eh? Vamos a hacer cuatro pantillos por dentro ¡Hostia! Pero esto es una película de miedo, tío Pero yo, vamos a morir Si no tiene pilas ¡No! Ahora sí ¡Fue Verusca! ¡No, yo no vi! ¡Detecta venezolano! ¡Lada! Sí, señor Sí, señor, tío Pero hay que buscar una mesa Esto es una boiler, ¿eh? ¡Qué guapo, tío! Podríamos grabar una sesión aquí No es mala, ¿eh? Sí Por poder Dije que era 30% estable ¿Qué hace falta una mesa? ¡Puta! Se fue a la mierda, tío Pensaba que era mucho más seguro Pero qué va, tío Esto es una puta puerta, tío No sé por qué Pero tiene flow, ¿eh? Tiene ala, ¿eh? Tienes esencia, tío Las planchas esas que hay de metal ahí Las ponemos aquí delante Y ya se acabó, tío Hacemos una cabina Bueno, señores El único que no bebía Conduciendo un carrazo, mirad El Porsche 911 Esto es nuevo Esto salió este año, tío Increíble Aquí nos vamos Mola conducir por aquí, ¿eh? Izquierda-Rash Es un rario, tío Izquierda-Rash Así pasa Es el mapa del Mario Kart El nuevo, bro El de España Cuidado ¿Vosotros? 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 Es así Yo no quería la faca de... 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 ¡Viva! 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 La intensidad Bueno, mientras corto una patata Os hago un mini resumen de mi pop Básicamente yo quedé muy descontento conmigo mismo, tío Porque tuve muchos fallos que de normal en casa no pasa Pero bueno, supongo que al final los nervios, la tensión Es la primera vez que lo hago La primera vez que pincho CDJ Y algún ejemplo para los que hayan pinchado ya y sepan Por ejemplo, hubo un tema que lo saqué, lo bajé Utilizando filter Que básicamente el filter son estas dos cositas de aquí Si os meto en los cascos, que no tengo el altavoz enchufado Si os meto en los cascos y escucháis ahí Fijaos Salí de una canción así Lo dejé puesto sin volverlo Y no me daba cuenta de que lo tenía girado, tío Y básicamente al hacer la preescucha por los cascos Con esto bajado He escuchado este canal Pero con esto activo Y no me enteraba, tío Y me sonaba feísimo Y bueno, básicamente bajé el kick de la otra Esperé cuatro tiempos Y los metí a la vez y bueno Pero por líneas generales Muy contento Porque al final es la primera vez que he pinchado Sobre todo me quedo con las palabras de mis colegas De gente que estuvo ahí acompañándome Y de uno de los dueños de la sala Y me dijo sobre la selección musical Que había sido de lo mejor que había escuchado En su local Así que bueno Supongo que la primera de muchas Esto es el comienzo Lógicamente va a tener muchos más fallos Pero también es lo bonito un poco de todo, ¿no? Equivocarse, aprender de estas movidas Y en un futuro decir Guau, me acuerdo cuando pinché por primera vez Y tuve estos fallos Otro vídeo más que le enseñaré a mis hijos Dentro de 15 o 20 años Es una de las cosas por aquí también Me gusta dejar todo plasmado en YouTube Siempre lo tendré ahí Así que nada Voy a hacerme una patática, señores Buenas tardes